Yo soy un mareño, y vengo de los dos ricos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? Sí, sí, ¿qué pasa? Pero tiene una mujercita. Ya que tiene grado también. Unas morenitas. ¿Morenitas y yo rubia? Sí. Eso no sirve entonces. ¿Por mí? Estás liberada. ¿Estás liberada? O sea, esto es un gran para mí. Por fin, ya no va a tener a otra. Solamente yo. Solamente esto, sí. ¿Y yo? Que estaba con él. Porque sí, eras mi esposo. ¿Qué? Mi marido. Mi chulo, mi asmante. ¿Qué? Eras todo para mí. Esa chiquita, esa no vale mano que tú. ¿Qué no? Me vale mucho. ¿Cómo? Porque tu marido es un pascaño, un tracoso. No, no es así. ¿Cómo tienes tu esposo que no le gusta pagarle a las mujeres? ¿Qué? Ni darle dinero. Él no es así. Mi esposo es un hombre imposable. Claro que sí. Que a tu esposo no le gusta pagarle ni nada. ¿Qué? ¿Qué? No le digas eso a ella, no. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? No. No le digas eso. Es que tú te da dinero. ¿Eh? Y ahora mismo se me van los copos. No, porque te doy dinero a ti. Ay, sí. Tú da dinero. No le das dinero a ella. Sí, no. Te voy a liberar. Si tú quieres, yo te libero de él. Yo no quiero. No. Ustedes son dos tramposas. Se me van los dos. 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 Me van los dos. No. 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 No.